En estos momentos hace acto de presencia el excelentísimo señor presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, comandante Fidel Castro Ruz. ¡Ceremonia de bienvenida al excelentísimo señor presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, comandante Fidel Castro Ruz. ¡Ceremonia de bienvenida al excelentísimo señor presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba! ¡Ceremonia de bienvenida al pueblo de Barca! ¡Bienvenida a nuestro representante! ¡Bienvenido a nuestro compañero! ¡Bienvenido a nuestro hermano! Descendieron en caída libre, asaltos y rodando, resultaron con daños severos El sistema troncal de cloacas colapsó y fue una de las primeras acciones emprendidas por las autoridades de recreación para 5 millones de personas que residen en los estados con experiencia en situaciones similares como China